Y Strong es el centro de Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso. Ramiro Baca y aparecerá Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido. Jair Reynoso para marcar de esa manera su primer gol del partido.